No, no quiero, no quiero. Sí, 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 sí. No, sí, sí que quiero. No, no, no quiero hacerlo. ¡Cómo mola! Venga, te voy a leer, te voy a leer. Atención, estás en una galería de arte muy snob. Súper snob, ¿vale? Tienes que darte porte como si supieras de pintura. Pegas un bostezo enorme y se te queda la mandíbula encajada. Dios, no la puedes ni mover. La gente te está mirando y se te está quedando una cara tonto que no veas. Por fin sacan los canapés, que es... Bueno, ya desencaja la mandíbula. Por fin sacan los canapés, que es a lo que has venido. Los canapés pasan rápido y son escasos. Y tú estás muerto de hambre, tío. Es que, ¿tienes un hambre? Cualquier cosa que ves te hace la boca agua. Bueno, por fin coges uno y te lo comes, ¿vale? ¡Qué rico está! Una bola de chocolate rellena de... hígado encebollado. Atención, porque no hay nada que más asco te dé en la vida que el hígado encebollado. Quiero sacarlo de la boca, pero sin que se te note. Porque el ambiente es elegante y de postín. Ya te has librado del canapé y ahora vas hacia el principal cuadro de la colección. Te abres paso entre la gente. Toda la gente lo está mirando y tú ves que es un manchurrón de tinta. Pero no se te nota la cara porque eres snob como los que están allí. No entiendes por qué es tan interesante. Pero tú haces como que te encanta porque no vayas a pensar que eres tonto. ¡Uh, qué bonito! Un periodista hace una foto con flash y te deja ciego. Parpadeas y avanzas a ciegas. Y tropiezas con una escultura y te la cargas. Todo el mundo te mira y tú buscas a quién echarle la culpa, pero... La gente te mira y sabe que has sido tú. Dos guardas jurados te disparan con sus pistolas eléctricas. ¡250.000 voltios! Pero la gente cree que es una performance de vanguardia y os aplaude a todos. ¡Os aplauden! ¡Muy bien, Arturo Valls!